La fidelidad en las personas va más allá de los actos. La fidelidad es del alma. Bienvenido señoras y señores, hoy me acompaña el señor Marcelo Mazzarello. ¿Cómo estás Marcelo? Bien, muy bien. ¿Cómo o con calor? Cómodo, con calor pero cómodo. Bueno, pero te viniste en moto. Me vine en moto, así que me vine ventilado. Fresco. Fresquito, sí. Ahora empezó a andar el aire, siento que me alcanza como un viento. Bueno Marcelo, revisando un poco tu historia, tu vida, empezaste a trabajar con tu papá, ¿verdad? Empecé, no, empecé a trabajar antes, después mi papá me llegó a trabajar en serio. Yo mientras tanto me hacía rebusques con tal de no trabajar. ¿Cómo es eso? Y paseaba perro, daba clases de gimnasia, di clases de manejo, fue asistente de fotografía, cualquier cosa. Ah, de todo. Menos un trabajo serio. Hasta que mi papá me dijo, vení, te voy a enseñar a hacer un trabajo en serio. Mi viejo era despachante de aduana y trabajé 10 años con él antes de dedicarme a la actuación. Sí, no, trabajé, un tiempito trabajé. Sé lo que trabaja, pasé por esa experiencia. ¿Y cómo se te dio lo de la actuación? Y nuevamente, tratando de evitar el trabajo, cuando terminaba el secundario, hice una obra de teatro del director, que se yo, que llevó una obra. Y fue la primera vez que hice algo en teatro, la gente se rió con lo que yo hacía y me quedó el registro de que me había gustado hacer algo en teatro y que la gente se riera. Pero no me imaginé, o sea, ser actor, ¿viste? Teníamos algunos compañeros que estudiaban teatro y decían, no, es un plomo. Claro. Podemos saber obras de teatro, era un plomo. Un embole. Un embole, dije, yo no quiero hacer eso. Y después, poco tiempo después, digamos, de que intenté estudiar veterinaria y tampoco servía para eso, aparece Norman Brisky, que da unos seminarios de comicidad, que no era teatro, sino que era algo distinto. Y fui a esos seminarios de comicidad y ahí empecé como a encontrar algo que tenía que ver con lo que yo había sentido que me gustaba, que era hacer reír. Y, bueno, empecé en el tiempo a hacer esos seminarios, mientras trabajaba, mientras hacía otras cosas y un poquito ahí. ¿Diez años estudiando estuviste? Diez años entre que iba y venía, sí. Cortaba, porque sos medio vago. Muy. ¿Ah, sí? Extremadamente. Sí, me tuvo que echar. Norman me dijo, andá a laburar. Ah, sí. Se terminó, no hagas más cursos, me echó de los cursos. Pero también porque eras bueno, porque... Porque me dijo que tenía que hacer experiencia de laburo, basta, de hacer prueba. En algún momento no probé más. Andá, andá y hacelo. Y después de esos diez años, ¿qué sentís que aprendiste? Nada. Bueno, está bueno reconocerlo. Hay que reconocerlo. No, siempre tengo la sensación de que estoy aprendiendo y de que se puede aprender mucho más. Y sigo estudiando y busco otros canales. Me parece que donde uno cree que sabe es donde empieza el fin. Errar. Y ahora, hoy día, estás haciendo una comedia musical. Por ejemplo, que es la primera vez que hago una comedia musical. En algún momento había hecho un curso con Pepito Sibrián, pero no había hecho una comedia musical, digamos. Pero te gusta, porque a vos te gusta el baile y el canto. Y el canto, bueno, ahí nos estamos encontrando con eso. No, me gusta. Yo estudio guitarra hace tiempo y siempre un cantante de fogón, digamos, puedo hacer. Y el musical me parece que tiene esa posibilidad de que desde la actuación vos podés llevar un tema musical cantando, si sos más o menos entonado. ¿Y sos más o menos entonado? Soy más o menos entonado. Fui aprobado primero. No, primero te prueba. ¿Y te pasó alguna vez que te presentaron un personaje y vos adentro tuyo decís, me parece que esto yo no lo voy a poder hacer? ¿O como actor pensás que podés hacer o cumplir todos los personajes que se te presenten? No, no, no. No, no, no. Me han surgido cosas que me pareció que no las podía hacer o no eran para mí. Lo que más me pasa es que digo, esto no es para mí. Esta persona vio a otro actor y se lo confundió conmigo. Me parece. ¿Y sos de decirlo o lo encaras igual? No, no, no. No, no, lo digo. Lo digo. No, 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 no. Me parece que ser honesto con lo que uno hace, hace que el trato en general sea honesto con vos y la gente no anda con vueltas. Si uno no tiene vueltas, no te vienen con vueltas. Claro. ¿Y ahora seguís siendo medio vago o fue cambiando, fuimos madurando? Más vago. Más vago todavía. Más vago, sí. ¿Y cómo hacés con las vacaciones? Porque en este trabajo que yo... Yo vivo de vacaciones. A ver, explícame, ¿cómo hacés para vivir de vacaciones grabando? Porque me imagino que vos grabás, ensayás, tenés buenos teatros. Básicamente ahora no estoy grabando. Eso me da unas largas vacaciones. En particular el trabajo, digamos, o lo que yo llamo trabajo, trabajo, son las tiras. Claro, porque tenés que levantarte temprano, grabar todo el día. Grabar todos los días. Y a eso es a lo que le vengo rajando. Con éxito. Claro. ¿Pero sos así pretencioso a la hora de cerrar un contrato o sos tranquilo? No, no, no. Sin pretensión. Por eso te decía, sin vueltas. Lo del personaje, que esté bien el personaje, que me sirva como actor y que esté al servicio, digamos, de algo que esté bueno. Y después la plata y después no hay condición, el agua mineral, todo eso, yo no. No. Ni el motorhome, ni el camarín privado, nada de eso. Genial. No pido nada de eso. Sí te puedo pedir un día menos trabajo. Vago total. Sí te puedo decir, en vez de cinco, puedes tener cuatro días. Claro. Igual yo creo que el placer de toda tira es que te pongan una seguida de la otra en las escenas. Yo no, porque cuando tenés baches, ¿qué haces cuando tenés baches? Te matás. Te matás, pero yo me acuerdo que lo que hacía era encerrarme en el coche, escuchar un poco de música, un poco de aire acondicionado, quedarte así. Bueno, pero automáticamente, quedarte así es el mal de todas las tiras. Todo el mundo empieza a quedar la gente tirada, se empieza a tirar así en los camarines y es como un depósito de almas en stand-by. Es cadáveres. Es cadáveres, gente que está ahí a la espera de algo, de que los llamen, de que vamos, te toca a vos. Se levantó la escena. Pero no podés ni, se levantó la escena, pero no podés ni irte ni quedarte en uno, porque, bárbaro, hablás un rato con un compañero, después otro rato. Después ya se te acabaron los temas y los dos están que decís, ¿qué hago acá? ¿Y qué fue lo más loco que te pasó de hacer en esos baches? Y terminamos escribiendo una obra de teatro con eso. ¿En serio? Sí. Hamel, que le hicimos con Pablo Cedrón, con Carlitos Bellos y Ernesto Claudio. La idea, digamos, de hacer una obra de teatro salió de esos momentos de stand-by de los camarines. Pablo la escribió, pero surgió de ese estado, porque te colocan en un estado terrible, ¿viste? No sabés qué hacer, no te podés ir a tu casa. Bueno, yo lo que hago, estoy en un barrio que siempre, aunque tenga, si tengo media hora, me voy a mi casa. Aunque sea voy y vuelvo. ¿Estás cerca? Sí, y estoy en una zona que estoy cerca de todos los lugares, supuesto, donde a uno le toca trabajar. Y eso de mirar el rating, de preocuparte, porque estás haciendo una tira, ¿no? ¿Te preocupa el hecho del rating, sabiendo que hoy día el rating es lo que, bueno, va marcando si sigue el programa, no sigue el programa, si se cambian las historias? Lo único que me preocupa es eso, por lo general los programas, si arrancan bien, siguen bien, y si arrancan mal, duran poco. ¿Se pasó alguna vez eso? Sí, por supuesto, sí, 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 las dos cosas, de que arrancaron bien y siguen bien. Nunca pasó que arrancó bien y se hundió, no pasó nunca. Bueno. No, me pasó a mí, por lo menos. Este, por lo general se mantuvieron y sí pasó que arrancamos más o menos tambaleando y después... Se remontó. No, se hundió. Pero eso es lo que ocurre. Marcelo, quédate un ratito más con nosotros que nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más de Marcelo Mazzarello. Estamos de vuelta con Marcelo. Marcelo, tengo acá una pregunta, viste, que veníamos hablando de la tele, la popularidad. ¿Cómo te llevas con la fama? La fama... La popularidad. Famoso creo que hay gente realmente famosa. Yo soy popular, tal vez. Aprendí a llevarme bien. Aprendí con el tiempo a llevarme bien. Primero me costó mucho. Yo soy muy tímido y que de la nada te empieces a saludar gente y a charlar y a saludarte y que el personaje, o que vos estés comiendo con tu familia y venga gente y te hable. Y vos estás hablando de un tema capaz importante para tu familia y se meten a hablar. Bueno, esas cosas. Me llevo un tiempo entender, primero entenderlas, después empezar a convivir con eso. Y ahora lo llevo bastante bien. Lo llevo bastante bien. También hay, vas entendiendo que cuando estás, por ejemplo, trabajando en televisión, eso tiene como un nivel, es un nivel máximo. Claro. Donde te saludan, te hablan de lo que pasó a la noche. Y ni bien no estás, se empieza como a aplacar. Se sumes como raro. Y a los dos meses te dicen, che, ¿no trabajas más en televisión? Ya, a los dos meses no existís. ¿Y te asusta un poco eso? No, no, porque ya a esta altura me pasó varias veces. Claro. Te das cuenta que es un funcionamiento que tiene la televisión, sí se hizo más, en los últimos años, más rápido pasa. Ahora terminás una tira y al mes ya crees que estás muerto. Dices, che, hace mucho que no trabajas. Hace un mes. A la gente en la cabeza le pasó muchas cosas. Claro. Bueno, de hecho acabás de terminar de filmar la leyenda. Sí. ¿No? Que hace un rato en el corte estábamos hablando de toda la publicidad que tuvo la película. Que yo iba, hasta hace poco estuve haciendo una gira. Iba a todos lados y había publicidad, publicidad, publicidad. Y es por el tema de los coches, que también sos un loco de los coches. Claro, claro. Funcionó muy bien la película. Y la película anduvo muy bien y parece que hay muchos fanáticos de los fierros, del TC 2000 en particular. En esa película, digamos, que es una película de carrera de TC. Y aparte a mí me gustan. ¿Cuál fue tu rol en la película? Y yo era el amigo de Pablo Rago, que era... Había dos corredores, digamos, uno joven, que era Benjamín Rojas. Y el más grande, que ya estaba retirado, que era Pablito. Y yo, digamos, que lo fogoné un poco para que vuelva a correr y que vuelva a competir con el chico joven. ¿Y corriste? No, a mí no me tocó. Ah, sí, pero ponele, se corta la escena, ¿no? No sos de agarrar el coche e ir probarlo a todo. No me dejaron. ¿No te dejaron? No, 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 no dejaron a nadie. Ah, bueno, por cierto. Porque son autos, sí, sí, es peligroso. De hecho, se filmó en un momento, en plena carrera. Estaban corriendo, se metían los actores en los boxes, los filmaban, filmaban escenas. Se salvaron de un accidente porque no me acuerdo qué pasó. Sí, sí, peligroso en ese sentido, esa vez. Pero era la única manera de que esa escena tuviera la vibración que tenía que tener, ¿no? De los tipos metidos en el medio de la carrera. ¿Y pisaban el acelerador o era...? Todo el resto se hizo con truco. Estaban los dos chicos adentro del auto y los filmaban. Pone en cara de velocidad, pero nada más. Después la animación hizo todo el resto. Otra pasión tuya es el tango. El tango. ¿Bailás bien el tango? Dicen que sí, no lo tiene que decir uno, pero las chicas dicen que sí. Que bailo lindo. Porque en el tango lo que pasa es que, a diferencia de otros bailes, el baile es para adentro. No tanto para mostrar, si bien hay exhibiciones y es otro estilo de baile, el baile de escenario donde se revolean las patas y baila la chica, es el baile de escenario. Pero el baile de salón es chiquitito y es entre dos. No es para afuera como la salsa, por ejemplo, cuando bailás y siempre están mirando para afuera porque los están viendo. El tango se baila para que te sienta el otro. Pero entonces, en ese intercambio ando bien. ¿Y te ayudó con las mujeres el tema del baile? Muchísimo. ¿Por qué muchísimo? Y porque tienen la cara acá y no me ven. Bueno, vos una vez en un reportaje, si mal no recuerdo, dijiste que los feos se divertían más que los lindos. ¿Cómo es eso? En el tango, claro. Como dijo, todo lo contrario de lo que dijo Rodesti. Porque realmente me parece que el tango, la mujer, yo lo que aprendí por lo menos en el tango, es que la mujer realmente mira con los ojos del corazón y no le importa si se siente cómoda con el hombre y realmente no lo está mirando, sino que lo está sintiendo porque está abrazada. Si siente algo lindo con el hombre que está bailando, le entrega su corazón. Y no le importa si es mayor, si es menor, si es rico, si es pobre. Pero realmente es así. Y chicas hermosas, bailarinas. A mí me tocó ver, ahora está, digamos, más de moda si se quiere, pero hubo un momento donde estaban los viejos bailarines en los salones y una camada de chicas que se empezaron a acercar al tango. En general eran todas bailarinas, que les faltaba como esa danza, entonces fueron a los lugares de los milongueros. Entonces había unas chicas lindísimas bailando con los milongueros para aprender el baile real, de salón. Y más de una empezó a generar... Ganaste, ganaste bastante. Yo me filtré ahí entre los viejos. Ahora, hablando de mujeres y hablando de pasión, yo tengo una pregunta... Ah, es una pregunta pícara. Te juro, no sé dónde fue que lo escuché, ¿no? Que vos lo habías dicho, que una vez estuviste con una novia que estaba toda enyesada. Que hiciste el amor con ella, toda enyesada. Es verdad, es verdad, pero no la agarré bailando tango. No la agarré bailando tango. Es anterior al tango. ¿Qué hora? Y sí, bueno, eso es pasión juvenil. Un poco de pasión, un poco de desesperación también. La pubertad. La pubertad, claro. Y ella estaba, había tenido una operación de cadera, entonces tenía un yeso de acá hasta abajo, una pierna, pero uno encontró... ¿De cadera? De cadera. ¿Y pero entonces estaba enyesada acá por abajo? Toda una pierna. Había un espacio justo. Y bueno, la ocasión hizo al ladrón. Eso fue, pero sí, eso no es muy romántico, que digamos. No, no, bueno. Pero es apasionado, no deja de ser apasionado. Y por supuesto, muy feliz la chica, ¿no? Ella estaba chucha. Sí, me imagino. Porque imaginate que eso es un yeso que lleva mucho tiempo. Uno aguanta, 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 pero dice... Un poco incómodo, ¿no? Escucharme, hagamos un esfuerzo. Era un poco incómodo, ¿no? No fue lo más cómodo que me pasó en la vida, pero divertidísimo. Marte, ¿qué tiene que tener una mujer para que se traiga? Tiene que tener sus sentimientos claros, me parece, y su cabeza clara. Porque ya a esta altura me relaciono más desde, por supuesto, la belleza, ¿no? Lo primero, tal vez, que uno mira es la belleza. Pero la belleza tiene tantas formas distintas de cubrir con el tiempo. Oye, es esto, lo otro. Pero, no, me parece que se vuelven atractivas las personas en la medida en que podés charlar y te entendés rápido. Yo me tengo que entender rápidamente con la otra persona. Y a partir de ahí se empieza a generar atracción. Ay, qué lindo todo lo que está diciendo, no sé, me encanta. Pero es así. Sí, no, sí. Bueno, quizás no todos los hombres piensan, no, así como vos, pero muy lindas las cosas que decís. Los hombres somos de cabeza muy chiquitita. No, hay hombres que por lo general, viste, son más machistas que es la belleza y... Yo te digo que me he ido curando de eso, me he ido curando, intento curarme de los celos, por ejemplo. ¿Sos celoso? No, 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 no. Estoy casi curado, te diría. No, pero es muy difícil no ser celoso. Casi todos entramos en ese juego de los celos, hombres y mujeres, creyendo que el amor pasa por ahí y está muy lejos de ahí. Está muy lejos de ahí. ¿Hiciste esos escándalos así por celos? ¿Alguna vez te pasó de...? No escándalo, pero sí me he peleado. Me he peleado... No, no, bueno, sí a piña también, pero me he peleado con mi pareja. No, con mi pareja no te peleas a piña. Discutís. Pero no, me he peleado con otro por otras cosas. Y si la enganchás sí, pero ahí ya es otra cosa. ¿Y te agarraste así una vez, enganchaste a alguien infragante y le... No, no, no. No, infragante no, no, no. Nunca. ¿Y a vos te agarraron infragante? No, 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 no. No, por suerte. No, bueno, pero sos fiel, ¿no? Sí. Sos un hombre... Sí, 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 sí. Sí, yo estuve... Estoy separado hace poco tiempo y estuve en convivencia cuatro años. Este... Y sí, yo creo que cuando estás bien con alguien sos feliz y no... Y la fidelidad también es algo... Si uno lo pasa exclusivamente, ¿cómo decirlo? La fidelidad en las personas va más allá de los actos. Para mí. La fidelidad es del alma. Más allá de los actos, o sea, según lo que yo interpreto. Pueden ocurrir cosas. Pueden ocurrir cosas. Yo eso no lo aceptaría, yo si estoy... No lo acepta nadie, por eso te digo, pero son los celos. Por eso lo sé yo. Claro, no lo acepta nadie. Claro, y bueno, vos tenés una manera de pensar muy... No, también, después hay que llevarla a la práctica. Pero esa, yo sé que esa es la verdad. Después hay que ver si uno puede llevarlo a la práctica, porque no es para un solo lado, es para los dos lados. Claro. Lo que yo digo no es que solamente yo, es para mí y el otro no. Claro, no, bueno, tienen que estar los dos de acuerdo porque si no... A mí me pasó, por ejemplo, de estando mucho tiempo con alguien, yo, por ejemplo, no podía ir a bailar tango con mi pareja. Porque si íbamos juntos nos peleábamos. ¿Por qué? Porque a ella la sacan a bailar y a mí me sacan a bailar. Porque toda la gente de ese lugar te conoce solo. Claro. Entonces, yo la veía bailando a ella con otro y me ponía mal. Ella me veía bailando a mí con otra mujer y se ponía mal. Entonces, decidimos no ir más a bailar juntos. Qué complicado, claro. Vos sos celoso ella bailando. Todos, es que todos funcionamos así. Pero si no ves, no pasa nada. O sea, si vos no estás cuando el otro baila y la pasa bien, no pasa nada. Y cada uno baila y la pasa bien. ¿Entendés la fidelidad del alma? Porque si no, no podés hacer nada. Claro. Estás atrapadísimo. Y sí. Y tampoco sos feliz. Y tampoco sos sincero con el otro. No estás siendo sincero ni el otro está siendo sincero con vos. Bueno, tengo enfrente un hombre completamente transparente hasta ahora por lo que voy viendo. Sí, sí, tanto. Pero trato de serlo. Marcelo, ¿un lugar en el mundo? Hay varios, pero mi casa está buena. ¿Sí? De todo el mundo. ¿Agarrás el mapa y elegís tu casa? De todo el mundo igual elijo la Argentina. Algún lugar en la Argentina. Si no es mi casa, puede ser el Bolsón, puede ser... Hay varios lugares geográficamente atractivos. Pero sí en la Argentina. Marcelo, la última y para cerrar esta nota. ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde? Con buenas películas. ¿Con buenas películas? Con buenas películas, nada más. Sí, y riéndose. Porque algo que me dicen siempre es eso, ¿no? Que los hago reír o que los divierto. Y fue para mí... Los cómicos es lo mismo que me transmitieron a mí algunos cómicos. Que me gustaba verlos y que yo sentía que si me hacían reír, hablaba de algo del alma de ellos eso. No siempre es así. ¡Qué lindo! Pero yo creía que era así. Y en mi caso yo siento que tiene que ser así. Y... Y me ha pasado de gente que me ha dicho... Mi mamá estaba... Estaba en el hospital y... Y le quedaba poco tiempo de vida. Y las últimas cosas que vio fue... La novela que estaba haciendo y se reía mucho con vos. Me dice, te quiero agradecer eso. Y esas son las cosas que... Te llenan, ¿no? Que te hacen bien. Sí. Y que sentís que lo que haces... A veces que uno dice... Oh, la televisión, qué sé yo. La televisión es la que llega a esos lugares gratis. Para que todo el mundo tenga un ratito para divertirse. Bueno, Marcelo, fue un placer tenerte en este programa. Y bueno, nos vemos en la próxima. Esto fue Marcelo Mazzarello. Gracias. Gracias. El tango es muy trampero. Entonces... O sea, vos sos trampero. El tango, yo no. Una vez estuviste con una novia que estaba toda enyesada. Que hiciste el amor con ella, toda enyesada. Es verdad, pero no la agarré bailando tango. 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 No.